Y algo gato Otra vez Otra vez habla Otra vez No te me pongas resongón Oíste A ver, saluda Saluda a la cámara Baila, baila Quiero mover el bote Quiero mover el bote Pobre gato Era su pata Era su pata Ya, ya, ya Gato Gato A ver ¿Te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo se llama el gato? No, no, no Esta cena le quiere poner a Israel Y que como dice Nosotros pintamos en la casa de azul Pues dice Le van a poner a él Les van a hacer pitufos En los que pasan la televisión Gato A ver, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Acá ¿Cómo te llamas? Di algo y ya te suelto Ándale, di algo y te suelto Di algo y te suelto Di algo y te suelto Te juro que sí A ver, otra vez ¿Cómo? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? ¿Meow? Dice ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Y cómo? Ah, te llamas ¡Meow! ¡Ay! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Ya! ¡Es que piensa que Me tengo...